con los capitostes de las empresas que controlan las plataformas de Internet. Nada más que eso. Ahí se autoproclamó el líder mundial de las ideas de la libertad y dijo varias veces en distintos reportajes que en Argentina está todo maravilloso, que vamos ganando, es un triunfo y que el pueblo, no, el pueblo no dice, que la gente lo apoya. Así que está todo fenómeno. Pero acá, bueno, la semana pasada esperaban tener dictamen y todo preparado para la ley bases. Dicen que tienen dictamen, pero el proyecto de ley definitivo nadie lo conoce todavía. Parece que todavía lo están acomodando, viendo si consiguen alguna firma más y cómo se arreglan las cosas artículo por artículo. La sesión en el Senado para tratar esta famosa ley bases que el gobierno considera como la piedra fundamental de su acción de gobierno, seis meses después de haber asumido, se va a tratar el 12 de junio. Así que todavía faltan unos cuantos días y están ahí negociando con los dialoguistas, los que se llaman ellos, colaboracionistas puede ser un nombre mejor, o los que sí pero no, o no pero sí, para ver si consiguen los votos. Así que, por un lado, el gran debate sobre esta ley bases va por ahí. Tener en cuenta también que mañana en la Cámara de Diputados va a haber una sesión importante convocada por el conjunto del no oficialismo, porque está la oposición y sectores del radicalismo, de coalición cívica, que varias veces ya han votado con el oficialismo, pero bueno, ahora han convocado una sesión que el oficialismo está tratando de evitar, pero parece que ahora se va a hacer mañana, y en la cual se trataría la movilidad jubilatoria, el financiamiento para las universidades nacionales y el FONIT, el Fondo de Incentivo Docente. Temas importantes y en los que se enfrentan las políticas del Gobierno Nacional de Javier Milei. Así que, otro tema para tener en cuenta. Pero, en los últimos días y las últimas horas, el tema ha sido el escándalo, una palabra muy usada en Argentina ya a esta altura, pero corrupción también, la desfachatez, la caradurez, la sinvergüenza, prefiero decir, en el Ministerio de Capital, del Capital Humano le llaman ellos, este ministerio en el que está al frente la señora Sandra Petovelo. Bueno, hay dos grandes escándalos. Por un lado, los alimentos que tenían encanutados, escondidos, guardados, en dos depósitos, uno en Buenos Aires, otro en Tucumán, en Tafí del Valle. ¿Se acuerdan? El Gobierno no entregó alimentos a comedores comunitarios y populares desde que asumió en diciembre hasta hoy. Hoy, jefe de gabinete, dicho sea de paso, asumió un ratito, hace un ratito, francos como jefe de gabinete, había dicho que cuando asumieron no tenían nada de alimento, no había nada. Bueno, ahora aparecieron 5 millones de kilos de alimentos. Primero dijeron que no estaban, después que sí, pero no, que eran para emergencias, pero bueno. Catástrofes naturales. Catástrofes no se usó en la catástrofe de Bahía Blanca a principio de año, no se usó hace un mes con las inundaciones en la ribera del Paraná, fundamentalmente, bueno. Nunca el Gobierno Nacional asistió a estas emergencias. Bueno, aparecieron los alimentos por una denuncia periodística, intervino el Poder Judicial, el juez Casanelo ordenó al Ministerio informar sobre algún plan de entrega de esos alimentos ante una denuncia. La denuncia judicial la hizo Juan Grabois. Bueno, todavía el Gobierno no dio respuesta al Poder Judicial y apeló la orden de Casanelo. Sin embargo, hoy, bueno, entre ayer y hoy, el Gobierno pidió al Ejército intervención para distribuir los alimentos. Pero hoy nos desayunamos con que la distribución la va a hacer una fundación muy particular dedicada a atender a la infancia desnutrida que dirige un médico, Abel Albino. Bueno, con polémicas declaraciones y con polémicas intervenciones con respecto a muchos temas, con respecto a la salud, entre ellos cuando fue la ley para poder legalizar el aborto. Así es. Bueno, una figura muy, pero muy polémica y antiderecho. Un dinosaurio antiderecho. Así es. Bueno, la fundación que este señor dirige será la encargada de distribuir los alimentos. O sea, los alimentos no se los dan a las organizaciones populares, a los barrios, a los comedores, a las comunidades. Se la dan a una fundación que dice que los va a distribuir. Es decir, tercerizan. Ellos dicen, no, no hay que tercerizar porque eso es corrupción, eso es robo. O sea, tercerizan a una organización que va a distribuir los alimentos con la participación del ejército y las fuerzas armadas. Porque, claro, no tienen infraestructura para hacer el transporte y hacer la distribución. Bueno, cambiando la idea de ayuda comunitaria, contención comunitaria, a una fundación de benefactores, de filántropos que supuestamente se dedican a ayudar a los pobres. Insólito, vamos a ver cómo se hace. Ahora les dieron la leche, son creo que algo de 340.000 kilos de leche en polvo porque está a punto de vencer. Y desde el Ministerio de Desarrollo Social tendrán que explicar, bueno, qué van a hacer con el resto de la comida, cómo se va a distribuir. El Poder Judicial todavía está esperando esa explicación. Y hay denuncias penales en torno a eso. Pero el otro tema, también en el ministerio que conduce Santa Petrovelo, hay otro escándalo, y es la contratación a través de otra organización, también bastante discutible por lo menos, la Organización de Estados Iberoamericanos. En realidad no es una entidad supranacional, organización de estados, a pesar del nombre, sino una ONG argentina que contrató unos 150 personas que en realidad no están contratadas para trabajar, sino que hacen facturas, emiten facturas o venden facturas y se queda con ese dinero. Los que hacen las facturas, estos supuestos contratados, se quedan con el 10 y el 15% para cubrir los gastos de la facturación. Y lo otro va a una bolsa con la cual compran dólares, un verdadero desfachatez, de corrupción, de sacarle dinero al Estado a través de contratos falsos, facturas truchas, con la cual hacen caja para el ministerio de Santa Petrovelo. Sin embargo, el presidente Javier Milei ha apoyado fuertemente a Sandra Petrovelo a través de, primero, de su espacio preferencial, que es Twitter, pero hoy con una visita al Ministerio de Capital, de Capital Humano, dicen ellos, y también después Sandra Petrovelo fue a la Casa Rosada. Porque han corrido a funcionarios justamente de las primeras líneas del ministerio, pero... Claro. Dicen, no, Sandra Petrovelo es la mujer, es la mejor, es la número uno, pero echaron a uno de sus principales colaboradores, o a su principal colaborador de la torre, lo que creó también una interna en la Libertad Avanza, con incluso la división del bloque de legisladores en la provincia de Buenos Aires, donde hay un hermano de la torre. De la torre es un peso pesado en la política, que fue intendente con Urbano, y que pesaba fuerte en el Ministerio de Capital Humano. Bueno, junto con él, hoy anunciaron que echaron a otros cuatro o cinco funcionarios de primer nivel, entre los cuales el jefe de gabinete del ministerio, digo, no son empleados que estaban de antes. No, no, funcionarios de primera línea. De primera línea. Así que, bueno, estamos en medio de ese escándalo. Milley, apoyando a Sandra Petrovelo, dice que no le va a soltar el brazo, que la va a mantener, que la va a apoyar, y atrás de Milley salieron todos los ministros. En lo que es, me parece, el primer gran escándalo de desmanejo, de corrupción del gobierno de Javier Milley, que, como respuesta, insulta a todos los que lo han denunciado. Bueno, lo más suave que le dice es hipócritas, mentirosos, cínicos, etcétera, etcétera, como es la costumbre del actual presidente de la nación. Así que ahí hay un tema que vamos a ver cómo se resuelve. Hoy asumió, como decía, hoy asumió el nuevo jefe de gabinete, Franco, el hombre más político del gobierno, después del desplazamiento de quien era el jefe de gabinete, y también desplazaron al jefe de la AFI, de la Agencia Federal de Inteligencia. Es decir, hay un clima tenso, complicado de enfrentamientos, de denuncias cruzadas al interior del gobierno de Javier Milley. Mientras tanto, se mantienen y crecen las protestas de distintos sectores sociales que, bueno, van en aumento, van en aumento. Vamos a ver cómo se resuelven las tensiones internas y también los reclamos, las protestas, las movilizaciones desde los sectores populares, que siguen reclamando, entre otras cosas básicas, alimentos para los comedores comunitarios y comedores populares. Así que esta es la situación, me parece, los temas centrales de este momento en el país, en un clima económico complejo, con una caída fuerte de la economía. Y cerrando, no hay que olvidarse de dos cuestiones que me parece que son fundamentales valorar. Una, hoy, día 3 de junio, el reclamo, la movilización de mujeres, a nueve años de aquella gran movilización, ni una menos, y lo que ha significado en los últimos nueve años la movilización de las mujeres y del movimiento en nuestro país, me parece que es un dato a tener en cuenta. La otra cosa importante para toda América Latina y también no solo para nuestra patria grande, América Latina, sino para Argentina, es el triunfo de Claudia Sheilbaum. Tenemos que aprender bien ese apellido, que se va a repetir mucho, en México. La continuidad de Andrés López Obrador, la continuidad de un proyecto de centro-izquierda, de acompañamiento a los sectores populares, que ha estabilizado la economía, que tiene un país más o menos ordenado dentro de lo que es la historia de México, y que ha obtenido casi el 60% del electorado, con 30 puntos de diferencia, es decir, duplicó la cantidad de votos frente a la candidata neoliberal, una empresaria, bueno, que quedó con menos de 30% de los votos. Así que las cosas que me parece hay que tener en cuenta en este momento, mirándolas desde acá. Bueno, muchísimas gracias, Néstor. Gracias a vos. Nos vamos a compartir el último corte de este encuentro informativo y en un ratito ya volvemos con el tramo final.